¿Qué es el Tribunal Supremo de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo declararon culpable de haber recibido sobornos, así lo dicen ellos, por parte de la constructora Odebrecht? Y ayer le solicitaron a la PGR que una vez que el presidente Nicolás Maduro Pise, tierra mexicana, sea detenido, acusado de estos delitos. Bueno, ¿en qué consistiría exactamente esa acusación Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela? Gusto en saludarlo, buenos días. Igual, gusto en saludarlo, gracias. Porque se ve muy cuesta arriba que la autoridad mexicana pudiera proceder. Sí. Bueno, la Fiscal General de la República, de acuerdo a lo previsto en la Constitución venezolana, es la persona que puede ejercer una acción de un juicio criminal en contra de la persona que detenta el cargo de la Presidencia de la República. La Fiscal General de la República hizo, formuló un antejuicio de mérito, como le llamamos aquí, y por los delitos de corrupción y legitimación de capitales relacionados a los contratos de Odebrecht, que se hicieron en Venezuela para la construcción de varias mega obras que no fueron construidas y tampoco fueron, pero sí fueron pagadas los contratos. El Tribunal admitió esa solicitud y después, de conformidad con nuestra Constitución, solicitó la autorización de la Asamblea Nacional para proceder al enjuiciamiento del presidente. En una histórica sesión, la Asamblea Nacional venezolana autorizó el juicio y después de llevar todas y cada una las etapas procesales, cumpliendo con los parámetros legales y garantizando los derechos, en este caso del acusado, el tribunal en el Senado colombiano procedió a dictar su fallo, después de haber analizado más de 15.000 cuadernos de prueba, se logró demostrar que el señor Nicolás Maduro Moro recibió colmas y realizó un daño a la Nación, las colmas, por las cuales se le condenó que por el delito de corrupción, es decir, el soborno, es de 35 millones de dólares y el daño a la Nación por la contratación y pago de 2.000 millones de dólares, fue condenado el señor Maduro a restituir a la Nación 35.000 millones de dólares. Eso también origina la destitución inmediata de la persona que ejerce el cargo de la presidencia, tal como así lo declaramos en el tribunal, y después, posteriormente, la Asamblea Nacional venezolana avaló esta decisión y declaró el vacío institucional de poder. Nosotros lo que hicimos fue cumplir con nuestro deber de jueces y hacer las notificaciones correspondientes, como lo hicimos al Organismo Interno de Venezuela de Seguridad y, por supuesto, también a la Policía Internacional. ¿Y esto se puede hacer, magistrado, porque finalmente ustedes no están reconocidos por el gobierno de Nicolás Maduro? Ellos dicen que reconocen únicamente a los magistrados que despachan en territorio venezolano. Sí. En Venezuela ocurre un mundo bizarro producto de la anomia. Existen unos jueces, unas personas que están ocupando el cargo de jueces en Caracas, que fueron designados por la Asamblea Nacional Constituyente. El fiscal general de la República, que fue designado en forma legítima, se encuentra en Colombia y tuvo que salir del país. Y la Asamblea Nacional Constituyente, que es una constitución de Maduro, una asamblea de Maduro, también designó un fiscal general en Venezuela. También han nombrado contra los, y hasta han aprobado el presupuesto nacional. Han hasta convocado elecciones que son espurias. Es decir, el régimen ha creado, en frente de la legitimidad y la legalidad, órganos que tienen, primero que son espurios, y segundo que tienen, su única intención es un control de poder político y no de resolver los problemas del pueblo. Es decir, es un tema difícil. Nosotros no estamos pidiéndole ningún reconocimiento a Nicolás Maduro Morón ni a su régimen, porque su régimen es ilegal. Nosotros, el reconocimiento que queremos y que gracias a Dios tenemos es el de nuestro pueblo, es el de nuestra Asamblea Nacional, que fue la que nos designó. Y el reconocimiento o la legitimación de ejercicio que estamos obteniendo en unas situaciones excepcionales en donde podemos enjuiciar casos como violaciones de derechos humanos, control constitucional, casos de delito transnacional, como el caso del antejuicio de mérito del presidente, que después fue enjuiciado y entra dentro del grupo de unas investigaciones o un proceso especial, que es la Convención Internacional de Delincuencia Organizada. y esto obedece a que en la participación del caso Odebrecht ha intervenido más de cuatro países. Bueno, pues veremos, veremos qué es lo que ocurre. Por lo pronto aquí ya el presidente electo López Obrador, que dentro de dos sábados va a asumir la presidencia, ya dijo que... Bienvenido, Nicolás Maduro. Entonces, difícil. Esa es una decisión, esa es una decisión de los gobiernos. Si van a tener relaciones con un régimen que viola los derechos humanos. Bienvenido Maduro, nos dijo López Obrador el martes. Cada quien decide. Lo que sí le puedo decir es que los convenios internacionales que firme el señor Maduro o los acuerdos comerciales tienen un valor de discusión dentro de la legalidad. Eso es bueno que lo sepa la comunidad internacional. Muy bien. El señor Nicolás Maduro fue denunciado por varios presidentes ante la Corte Penal Internacional. Así es. Pues le agradecemos mucho. Aquí hay que decir si estamos con el bien o con el mal. Muy bien. Le deseo todo lo mejor a México. Todo lo mejor. Muchas gracias, Miguel Ángel. Su orden. Gracias, Miguel Ángel Martín, el presidente del tribunal. Su orden. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la receptividad. Gracias, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.